Historia y Tradición Pincelada Cultural presenta Eury Fuguet Chomiak Destacada artista plástica Emprendedora caraqueña, egresada arquitecto de la Universidad Central de Venezuela Con amplia formación artística, influenciada por excepcionales personajes tales como Carlos Cruz Díez, Jesús Soto y Alejandro Otero, entre otros Eury fusiona el constructismo y el cinetismo con singular estilo De sus grandes maestros recordamos a Pedro León Zapata, Ramón León y Osvaldo Subero En su meteórica y mágica carrera Sus obras están cargadas de movimientos, espacios llenos de profundidad, luz, color y armonía singular Ha participado en diversas exposiciones colectivas Museo de Bellas Artes de Caracas Museo de Arquitectura Museos de Arte de Valencia Museo de la Cultura en Valencia Museo de Comayagua en Honduras También en Grecia, Dubái, Brasil, España, Estados Unidos, México, Perú, Italia, Colombia, India e Indonesia Ha recibido merecidos reconocimientos por su meritoria y ascendente labor artística Segundo premio de la Segunda Bienal en Pequeño Formato Arte Arturo Michelena Museo de Arte de Valencia Noviembre de 2021 Primer premio en Neurociencias de las Artes En la Cuarta Bienal de Arte Contemporáneo de Salerno, Italia, 2021 Arquitecta destacada en 2022 por parte del Colegio de Ingenieros de Venezuela Primer lugar en Pintura Digital en la Quinta Bienal Internacional de Arte Contemporáneo Universidad de los Andes, 2022 Primer premio de la Tercera Bienal de Artes en Pequeño Formato Arturo Michelena Museo de Arte de Valencia, Noviembre 2023 Primer lugar en Pequeño Senador Gracias por ver el video.